Para que me escuches hoy te invitaré Te quiero más que ayer Me cansé No quiero perder más tiempo Para que me escuches hoy te invitaré un café Es difícil ser tu amigo amándote tanto así Te quiero más que tengas Ya sé bien que eres tú Ya sé bien que eres tú Ya sé bien que eres tú Es difícil ser tu amigo